¡Suéltalo! ¡Venga, la casa de Santa Cotinha! ¡Venga, la casa de Peña Larga! ¡Así, venitos de baile! ¡Venga, la casa de San Juan Padre del Portofundo! ¡A casa de los que aguantan las manchas del baile! ¡Así, venitos de baile! ¡Que es la vainilla de la chilena! ¡Venga! ¡Yay, ay! ¡Venga, la casa de San Juan Padre del Porto! ¡Y que le costó del cabal! ¡Venga, la mayoría de los que aguantan! ¡Venga, la mayoría de los que aguantan! ¡Que haces la vainilla de la cancha del gran 4x4! ¡Venga, la mean cuatro de novie. ¡Venga, la cual suena a la venta y suena a otro! ¡Venga, la misma y nuestro... ¡Venga, la buena y suena a la venta! ¡Y tu madre de los que aguantan las manchas del baile! ¡Venga, la peace de la noche! El peor Luis Gerardo! ¡Jeriorno! ¡Venga, la belleza de las manchas del baile! ¡Venga! y ah 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 y ah 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 ¡Qué bonito! ¡Y por favor, abril! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Gracias! pues aquí nos pidió el bomba de peso que sale así así que la Quintellera que vaya a hacer el ciclo la Quintellera ya para la vida por el campeonato también, también entonces ya también, también va a hacer un aplauso, un aplauso para la Quintellera que vaya formando el ciclo para el año ¡Gracias! ¡Vamos a probar a decirles cómo pargan los aplausos para la Quintellera de San Diego ¡Vamos a ver para los muchachos! ¡Vamos a ver con los huelos de los huelos de los huelos ¡La Quintellera de San Diego!